Buen día gente, si nuevamente me cambié el color del pelo, me hice como un arcoiris re raro No, o sea básicamente lo que le dije al peluquero, le dije guacho mira pintame blanco y poneme todos los colores que puedas Pero color pastel, y nada me hizo todo esto, fíjense que acá como que me hizo, no se si se estará viendo pero me hizo como unos colores así Y estoy con Vudú guacho, que onda Vudú Eh, hola, como les va gente, me alegro, me alegro mucho que me contestes Amigo, empezás a hablar y automáticamente me dan ganas de reírme bolu, es como que toda la gente en los comentarios del video está diciendo Like si te da risa cuando habla Vudú, o sea así Un día tenemos que hacer un si te ríes hoyo, colta Bueno mira todos los comentarios básicamente dicen Grabá con Vudú, más videos con Vudú, perro gato, más videos con Vudú, hace más videos con Vudú, hace más videos con ese pibe por favor Y lo que hoy vamos a hacer es un higher or lower que básicamente, nada me hace acordar muy al 2018 esto Es básicamente acertar entre dos personas Claro, ¿quién es más conocido o quién es más conocido? A ver, mirá, no, 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 para, te voy a, otra vez voy a hacer lo mismo Otra vez, otra vez Te voy a poner, te voy a poner 20 segundos, 20 segundos de cronómetro para que expliques de qué se trata el juego higher or lower de internet, ¿ok? Ok, ok 3, 2, 1, iniciando El higher or lower game se trata de que hay que elegir quién es más famoso, quién es menos conocido, del menos conocido, quién es el más famoso Entonces hay que ganar puntito, nene, ya está Ok, tardaste 17 segundos Bueno, ok, vamos a empezar, a ver ¿Quién es más famoso? Bad Bunny, hotel de Budapest La casa rosada, a ver Pero si no es la casa rosada, es un hotel de Budapest Voy a decirle la casa rosada, porque ese inglés, man Ok, ok Yo creo, yo creo que Bad Bunny, ¿por qué? ¿Por qué Bad Bunny? Porque yo, yo, Bad Bunny, me, me, me Entonces, yo creo que Bad Bunny Aparte, yo de chiquitito veía Lonnie Tongue Ok, 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 ok Bad Bunny es más famoso, por lo tanto el gran hotel de Budapest es menos Muy bien Mira, yo que te di No, cerré el orto Vamos a hacer un intento cada uno Uno yo, uno Ahora vos, ahora vos Bueno, claramente Lamborghini es mucho más por obvias razones Eh, eh, pero qué, goteo de Dunkey, pará Uy, uy, uy ¿Qué tenía que ver el goteo de Dunkey? Mira, yo creo Es un enfrentamiento entre dos autos, entre dos marcas, Lamborghini o Toyota No, 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 no El Lamborghini sigue siendo Lamborghini Entonces es más conocido la Lamborghini No, amigo, para mí Toyota es mucho más conocido O sea, vos tenés que pensar No, Toyota no Amigo, no llega a ser Toyota y te vas de la llamada, eh Vamos a poner una meta Porque siempre que grabé Higher or Lower en mi vida para YouTube Siempre puse meta De score actualmente llegamos a dos puntos como máximo Tenemos que intentar llegar a diez Cuando lleguemos a diez voy a terminar el video, bro, ¿ok? Ok, ok Mira, yo para mí Yo para mí Tom Hanks Algo más conocido porque tiene pinta de actor Es actor Tom Hanks Ah, bueno ¿No conocés a Tom Hanks? No le conozco, no, no sé quién es Pero yo le tiro así por tirar fruta y que sea lo que Dios quiera Diosito, por favor, tenéndonos en cuenta, por favor, Diosito No seas culote el rompolocho, eh, brá Tom Hanks, más o menos ¿Cómo que más o menos? No, más o menos ¿Qué le pongo? ¿Que es más conocido o menos conocido que The Grand Escape? Que más, es más conocido Muy bien, muy bien, muy bien Bien, bien, le pegaste Tom Hanks o voley de playa BH voley Eh, y para mí Yo no hago mucho deporte No, para mí es menos, para mí es menos, yo nunca busqué Mirá, ¿quién chota, busca, voley? Por eso estoy re gordo, ¿eh? A ver Uy, Hillary Clinton Cuidado, cuidado acá, a ver A ver, ¿quién es Hillary Clinton? Iba a ser la... Eh, es una señora de Estados Unidos Es una señora de Estados Unidos Y claro, tiene una bandera ahí en el fondo Enfrentamiento con el Donald Trump, ese, ¿cómo se llama? Ah, muy bien, sí, sí, la tenés clara, o sea Se re clarísima Si no conocías a Hillary Clinton Sí, sí Yo para mí es más conocida a ella Porque está en la política, ¿viste? Claro, claro Y de la política se habla mucho Ok, entonces, mucho más Sí ¿Por qué la hacían tan larga? Debatían un montón Dale, vamos a darle Bien, amigo, amigo Ya tenemos, ya tenemos Mirá ¡Pum! ¿Qué? ¿Dos gores? ¡Qué mierda, cole! Tres puntos, tres puntos, tres puntos Snapchat, mucho más Snapchat, mucho más ¿Quién sabe a Hillary Clinton? Se la quitaba a Hillary Clinton Mirá, a la electricita no Porque vos ves a la electricita ahí Arreglando cosas Y por ahí en cualquier momento se puede morir Snapchat, ves más Ya está, dejá de hacer la larga 300.000 A la verga Ya tenemos cuatro puntos Está ahí, mirá Está Ice Cube Y los demás no sé quiénes son Pero están todos ¿Qué? ¿Qué tal sé? Amigo, ¿no conocés? A los demás no Está Ice Cube Pero a los demás no Pero son esos Mirá ¿Y este? ¿Y este? ¿Este sobó? ¡No entendía! Yo estaba viendo este cartel Dije ¿Qué es lo que llama la atención? Y había un chabón de dos metros y medio al lado ¡Mirá! Ese sobó y abajo se echó El chabón mide Ocho feet Ocho feet A ver, ocho pies Ocho pies en metros Dos metros cuarenta y tres centímetros Dos metros y medio Amigo Yo mido un ochenta Este chabón mide sesenta centímetros más que yo Mirá la foto El de al lado sobó El de al lado sobó Literal de la vida real Vudú es más o menos Esas son nuestras Nuestras diferencias ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice la palabra, culiao? Física Bueno, vamos, andale Necesito saber cuál es la palabra Así es nuestra representación en la vida real Yo soy ese y vudo el otro Sí, 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 real Nada, menos, menos Mucho menos Menos, menos, obvio, sí Pedro menos reconocido Tomás Edison El que hizo la lamparita, ¿o no? ¿Hizo la lamparita o no la hizo? Hizo la luz ¿Prendió el foquito o no prendió el foquito? Uy, un huracán Oh, el huracán Irma, guacho Esto fue Ay, mi tía se llama Irma Bueno, datos que no me interesan El Irma fue hace bastante poco Y fue algo muy conocido a nivel mundial Por lo tanto, sé que es buscado Pero Tomás Edison es parte de toda la historia Por lo tanto, dedujo que Tomás Edison Sigue siendo más conocido que el huracán Irma Por lo tanto, no sé Menos, decís vos Menos, menos Porque Tomás Edison hizo la luz Es como un dios de la luz Perdimos Perdimos Ay, voy a reventar a palo a mi tía Irma Boludo Ay, boludo, ya era Se desquitaba con la tía Irma Porque había se desquitado en el juego Cada vez estamos más cerca Empezamos con dos Ahora terminamos con ocho Ocho, con ocho El culo te abrocho, pendejo de mierda El culo te abrocho No me voy a reír de nada más Del que digas a lo largo de Taz, papas O Jaguar Jaguar, amigo Yo creo que el Jaguar Jaguar E-Type Más Eh, amigo Alto auto Este autito yo lo tenía en los autitos de colección El Jaguar E-Type O O el Norte Pole O el Polo Norte Ah, el Polo Norte Muy obvio Porque ahí hace frío O sea que solamente porque hace frío Ferrari 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 Papi ¿Cómo era la canción? ¿Cómo era la canción? Esa, esa De chiquito yo quería un Ferrari Yo quería un Ferrari El pelado ese, viste ¿Cómo se llamaba, boludo? ¿Cómo era el flow? ¿Cómo era el flow? Me recopaba esa canción Cuando yo era mocoso Yo quería un Ferrari Yo quería Jucos, Jacuzzi Pirate, mami Bueno, no me importa No me acuerdo No me acuerdo como era No me acuerdo Ferrari No, menos, menos, menos Bien, bien, bien La que viene es más La que viene es más La que viene es más ¿Cómo? Eh, no, pará ¿Qué? Amigo, ves ese nombre ¿Qué tiene? No te diste cuenta, ¿no? El nombre ¿De qué nombre? ¿De qué? De la izquierda ¿Qué? Eso ¿Cómo se llama? El hoyo, el hoyo El otro hoyo Bueno ¡Ay! El otro hoyo El otro hoyo Amigo Succioname la vagina Hablando de Oculus Rive Hablando de Oculus Rive Tenemos que jugar algún día Un juego de Oculus Rive Sí Tenemos que encontrar también La forma de que yo te pueda conseguir A vos un Oculus Rive Rift Ay, Diego Ya me lo pegaste Ve que soy un pelotudo La concha de tu madre No, lo que yo digo es Gente, la verdad que yo No conozco nada Sobre realidad virtual Tuve un HTC Vive Hace muy poco Que me prestó un amigo Pero nada más Por lo tanto Yo no sé Cuáles son las mejores Realidades virtuales Para comprar Déjenme en los comentarios Si sabe alguno De realidades virtuales Que me voy a comprar Una yo Y le voy a comprar Una a Vudú Corta Ah, me va a comprar una Qué tierno que es La voy a comprar en serio, amigo En serio, hace mi caso Primero me voy a comprar una yo La voy a probar Porque van a salir altos juegazos Amigos, ¿sabes como nos vamos a caer de risa? ¿Sabes como nos vamos a caer de risa? Watches over 2 Van a ser lo mejor que vi en mi vida Bueno, Oculus Rive menos, ¿no? Yo creo que sí Aunque salga muy caro Va a ser Bitcoin Uy, capaz que más Sí, más, más Bitcoin, mucho más Eh, 11 millones Doctor que no tiene hermanos Menos No, menos Doctor que no tiene hermanos 8, 8, 8, 8, 8, 8 Pum, 8 puntos 8 puntos El doctor que no tiene hermanos O el Land Rover No, Land Rover Yo creo que es algo para moverse Y es conocido, ¿no? Sí, sí, una marca Una marca de autos Ah, yo no sé marca de autos Así que vos le mandás nomás Italia Uy, la Torre Eiffel Pará Ah, es la Torre de Pisa Yo creo que es más conocida Es mucho más No, no No, la cagaste La cagaste ¿Qué hiciste? Ya está Este es más El pequeño príncipe Oh, Odisea del espacio 2001 Eh, probablemente sea menos Que el principito Pero yo leí el libro Y vi la película Y está letal Se la recomiendo 100% Harto estoy Hepatitis O los Cleveland Cavaliers Los Cleveland Glamlings Ese Uh, mucho más, amigo Amigo, es básquetbol Uy, ay, ay Uy, me suena que... Mirá, mirá, boquita Yo creo que es menos No, aunque puede ser más Porque es fútbol Mirá, vea Es una cancha de fútbol Es que... No, no El otro es un equipo de fútbol Los Cleveland Y el otro es el Camp Nou Menos Sí, no, no, no Era imposible Magic the Gathering Me parece que es menos... O sea, el Magic está bueno Sí, el Magic está bueno Reconocido de rol Pero... O sea, sigue siendo re famoso Pero no creo que lo busquen más La concha de mi madre ¿Cuándo voy a ganar este juego? Bueno, ahora voy a elegir yo, eh Voy a elegir yo solito Pa' que... Ariana Grande Vamos, voy a... Te voy a dejar todas... Mierda Te voy a dejar todas las decisiones a vos Tomy Jerry Sos una verga Pero yo lo veía de chiquito ¿Pero qué dice? ¿Qué dice este? Soy de San Luis de... Virguina Clá... ¿Qué mierda? ¡Dios! ¡Dios! Ahora yo, ahora yo Dios, si me sigue apreciendo este chabón Soy de San Luis de... Cerrame el San Luis Yo creo que íbamos bien Mientras íbamos debatiendo Claro, nos tenemos que calmar A ver, empecemos a debatir tranquilo ¿Plato? ¿La aplicación? ¿Plato? Sí, no... No, no te paga plato, ¿no? Badminton, mirá Yo sé que es este deporte Pero ni enterado que se llama badminton Nunca surgí badminton en mi vida Así que es menos ¿Para vos? No sé... Para mí menos también Vamos a ponerla en melo porque no... Ok, es menos AK-47 Un AK-47 Corta Ey, pensé que era más buscada Tipo un millón y pico Eh, AK-47 o epilepsia, boludo Nos dejan cosas re difíciles ¿Epilepsia? No, para mí es menos epilepsia, eh Bueno, no sé, sé lo que vos quieras Sí, 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 sí Terminator o epilepsia? Uff, Terminator Basta, San Luis San Luis, chupame la pija, San Luis No sé, no sé Otra vez Pero cómo no Amigo, ya me estoy re cansando iPhone 7 o judaísmo Judaísmo menos Un punto Esta es la definitiva Gmail mucho más, amigo Claramente Mucho, mucho Mucho Porque ya hay Aplicaciones Apocalipsis menos Claramente Chao Para Asma Asma es mucho más Porque vos lo buscás Y tipo pone Yo tengo asma Claro Pero no todo el mundo tiene asma Ok, ok Le pongo mal Sí, tenías razón Tenías razón ¿Viste? ¿Qué cosa es el viejo? Yo frasiero Uy, el patrón del mal ¿Quién es ese? Mirá la cara Mirá la cara del chabón del lente de ahí atrás Es el papa que está allá atrás Mirá Aparece Juan Pablo II ¿Qué ponemos? Menos o más acá Yo creo que menos ¿Quién es Joey Frasier? No, no busquen Es trampa Boludo Uy, un bozador Guacho Ponele más Amigo, el chabón mide exactamente lo mismo que yo Yo mido así un 82 creo Y pesaba 30 kilos más que yo Yo peso 70 kilos, boludo Eh Ay, no sé, eh El bozador El bozador No, para mí es menos Porque para mí fue leyenda Ahí tenías tu leyenda Uy, Pavo Nurmi Pavo Nurmi Boludo ¿Por qué me ponen esta gente? Yo para mí Pavo Nurmi menos Ah, sí Sí Charles Darwin Mucho más Mucho más Darwin Boludo Padre de la psicología Charles Darwin Sí, él es El de la física química Que me explicaban a mí Padre de la psicología Dije Y bueno Pero amigo Charles Darwin Mirá Naturalista Fue el que básicamente Creó la teoría de la evolución La selección natural Y todo eso Si no me equivoco Bueno, podés elegir Y poner High girls Guacho, tenemos 7 puntos Al Gore Al Gore ¿Qué es Al Gore? No, no me gustan los gores Así que salgo Para mí es más Para mí es más Al Gore ¿Por qué? Pero vos estás haciendo Trampas, Pedrito Vicepresidente de los Estados Unidos, amigo Bueno, ponelo ¿Para vos qué? Más o menos Yo para mí es más A ver, vamos a poner más los gores Ya No sabía Lo sabía ¿Viste? ¡Oh, Dios! Bueno, no importa Vamos Beach, Bollywood ¿Qué para mí Germania? Germania Germania Por amor a Jesucristo Entre los dos no hacemos una Kenny Roger menos Kenny Jogger Roger Mayor menos Ah, no estás jugando sin mí La definitiva ¿El Monte Everest o Kenny West? Kenny West mucho más, amigo Dos millones de búsquedas al mes Juan Manuel Santos La verdad no sé quién sos ¿Quién? Romeo Santos No, la verdad no sé quién sos Juan Manuel Pero me parece que es mucho menos Mucho menos, manchísimo Mucho menos Uf, eh Mucho más Mucho, muchísimo No, no, no Yo de boxeo no tengo la más puta idea Solamente conozco al chino Maidana A Mike Tyson Y a... Pero amigo Ten blanco y negro Este chabón debe haber boxeado en el 1700 ¿Entendés? Pero, ¿quién sabe? Por ahí hay viejitos en internet Que buscan ranking bullying Para mí es menos, amigo Bueno Que respetá al boxeo A ver Respetemos ante lo que te respetan Ok Uy, mirá, mirá el del medio Se está muriendo, pobrecito Upa Amigo Mirá el de la derecha Hace el sonido que está expresando esa cara No, yo para mí Bupa menos Mucho menos No sé Pero para Bupa, para Pero para Pero entonces ¿Para qué me decís menos? Yo te dije que te iba a empezar a hacer caso Ya sé Pero hay que buscarle la solución primero Vos no me No me dejás hablar Oh, el negro porque es yankee Te dejo, te dejo a vos, mijo Amigo Solamente tenemos que llegar a 10 Y no podemos Isis o Feed My iPhone Menos Oh, empate Eh, la píldora o Feed My iPhone Ah, y es que la píldora con la píldora se drogan, eh Pero My iPhone, eh Mucho menos la píldora Razonaste 33.100 personas se drogan Mirálo vos Pero amigo, la píldora ¿Quién dijo que era una píldora de droga? La píldora, la píldora Ok, la píldora, la píldora Bueno, acá tenemos una diferencia muy grande Entonces ya, ¿qué es eso? Ponelo Lowe, Lowe, voy a hacerme caso String Steins Pone S Lejos String Steins, sí Eh, el pecinio va a tener como 20 millones, eh Uh, Chicago de Sox Uy, sí ¿Quién es Chicago White Sox? Aston Martin, amigo Sí, 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 sí Che, ya vamos a 7 puntos, amigo Estamos a 3 Doctor Dre Doctor Dre Uh, pero está difícil Amigo, Doctor Dre No, Doctor Dre, sí, para mí Amigo, Doctor Dre Tan Spotify, tan Es un pelotudazo Eh, muchas Nunca se hagan productores porque así le vayan la vida 500.000 personas los van a conocer Más que una marca de autos A la última que jugamos, eh Estamos hace una hora grabando esto Yo, ahora yo rápido Dale, dale, vos rápido, vos rápido Ronda Rey Lampa, vos se llama esto Dubái Sí Sí, dale Dale, 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 ahí vamos, ahí vamos Shakira Ah, sí, amigo, dale Vamos, 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 vamos Eh, lower Ni se sabe pronunciar esa mierda Dale, amigo Winnie Poo Sí, guacho, vos podés, guacho Yo lo sé todo En menos No, estima el culo sin el orto ¿Por qué no te la metes bien en el orto? Amigos, somos reidiotas Hulk Hogan o cáncer de próstata Menos el cáncer de próstata Ey, por muy poco, eh World War II, la segunda guerra mundial Uy, me parece que es más Sí Sí, obvio, papá ¿Qué es lo que me está copando? Snake and Sleeve Ah, eh, serpientes y escaleras Menos Porque es un jueguito que nadie juega 250 Hoy en día O tanto con la table, los nene ¿Vos sabés que Radiohead pensé que iba a tener más? Sean McN... No Fue un tenista muy enorme, ese Muy enorme Uy, ese es mucho menos, el kitasurfing Sí, sí, el kitasurfing No, los da las Cowboys No, muy bueno, muy bueno Son 5 millones Uy, no Ay, la Navidad, encima justo que se viene ahora Yo para mí Mándale cueta al hiker Me parece a mí, bro Que es Navidad menos Aunque no lo creas, amigo ¿Vos decís? Encima estamos 4 días de Navidad, Samir Estamos 4 días de Navidad Para mí es menos, boludo Bueno Menos, 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 menos Ponelo menos ¿Vos decís que es menos, amigo? No sé, no sé Yo lo digo porque te dejo elegir a vos ahora Es menos Sí, era menos Era menos Tenemos 8 puntos Bueno, Moisés Más No, Moisés es menos, amigo Bueno, a ver Es la última Es la última, amigo Amigo, amigo Si le erramos acá Si le erramos acá O sea, el resultado que de esto Voy a terminar el video Porque no pienso grabar otra hora más de esta mierda Eh, para mí es hikers Porque nunca se la esperaba ¿Me entendés? Ves un viejo choto Por ahí no sabés quién es Y por ahí Tenés razón, amigo ¿Viste? Es un viejo choto que no conocí Tiene más Eh, Wikipedia ¿Querés que sigamos? Seguimos Vamos, levantamos A ver hasta dónde llegamos 11 puntitos ya Mena, 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 vamos 11 puntitos La LSD, mami No Porque el tipo se... Se ve mi pantalla Se cae, no Mi celu ¿Qué pasó, amigo? Amigo, se cayó el celu Amigo, amigo